La línea rosa en zonas apartadas de discriminación y violencia de género Estos son algunos de los problemas que padecen las mujeres rurales, indicó Fabiola García Magaña, directora del Instituto Municipal de la Mujer Según informó, por el segundo problema se atiende al mes a unas 350 mujeres de la ciudad, comisarías y otros municipios cercanos La funcionaria, luego de un evento por el Día Internacional de las Mujeres Rurales, en la comisaría de San Ignacio Tessip Indicó que la violencia suele normalizarse en estas comunidades porque son más vulnerables No tienen los servicios de la ciudad o no han accedido a estos, tales como, educación, salud, entre otros Es muy importante descentralizar los servicios que se concentran en la ciudad para que las mujeres puedan acceder a estos Y es lo que se busca hacer en esta administración Asimismo, dijo que en la actualidad persisten altos índices de discriminación contra la mujer rural Por su forma de vestir o por su falta de capacidad académica Pero se deben preservar la cultura y las raíces La dependencia impulsa a combatir estos males sociales mediante proyectos y programas donde ellas puedan empoderarse, capacitarse y emprender sus ideas Y al mismo tiempo visibilicen que ciertas acciones que suceden a su alrededor pueden denominarse como discriminación o violencia Por otro lado, informó que a un año de la línea rosa, ahora se fortalecerá y posicionará para llevarla a las comisarías Donde muchas mujeres ya acceden a la tecnología, y así contarán con esta herramienta para prevenir y atender casos de violencia Se fomentará el proyecto por medio de publicidad en Maya Al día reciben en promedio 20 llamadas, ya sea para pedir información, orientación, crisis emocional, y se busca vincularla con la policía municipal o estatal Los teléfonos son 01800-455-ROSA, 7672-923-0973 Además, se cuenta con una app para iOS y Android, Abram Botetun